Música Hola amigos del canal de Cisú de Lucha Libre XTLEC 11 Aeroxtreme La guerra se desató, ya era insostenible y ya se han puesto hasta fecha Para esta guerra entre Arena Tonaltecas y NGLL Ya lo viste no? Ya lo viste? Yo se lo dije No estoy solo, mi empresa me respalda Y aquí está el resultado, si? Mi empresa vino, me respaldó Les dimos en su madre a los putos títeres que tienen aquí en la Arena Tonaltecas Y al puto promotor, se dice ser promotor, pero es un pinche muchacho que no sirve para nada Que vamos a esperar por parte de ustedes de NGLL el próximo 11 de junio? Esperen lo mejor, les tenemos muchas sorpresas a los cabrones Ahora, ya para finalizar, habrá revancha, también les darán la oportunidad a la Arena Tonaltecas Que ustedes vengan aquí a enfrentarlos Tu crees que voy a venir a este pinche chiquero otra vez? No, ya no carnal Recuerda, somos la mejor empresa nosotros Nosotros luchamos en lo mejor Las mejores arenas, los mejores estadios Luchamos en las mejores, como te puedo decir? La mejor localidad que hay, si? En este puto chiquero ya no vuelvo a venir Ok? Muchísimas gracias hermano Por favor Gracias hermanos Gracias hermanos Gracias.